Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy entramos en el maravilloso mundo de PKXD, y el día de hoy chicos, no me ha salido la actualización, quiero llorar, ayuda por favor. El punto chicos, ya está bastante tardecillo, y no me sale la actualización, básicamente, o sea, mirad, estoy en la Play Store, vale, vamos a refrescar el juego, buscando PKXD, sale aquí de primero, hacemos click, y en teoría ya refresca, pero no sale la actualización. Qué ganas de llorar chicos, qué ganas de llorar, me entran, no, no sale, no sale, aquí sale chicos, aquí dice, actualización 13 de agosto, no ha salido la actualización aún en mi móvil, o sea, en Android. No sé si alguien de Android ya pudo actualizar, dejadlo en los comentarios chicos, si hay gente de Android que ya pudo actualizar, porque a mí no me sale, o sea, mirad chicos, última actualización 13 de agosto, qué locura. Mirad, vamos a volver a refrescar el jueguillo, vale, para que le diga a selección, pero refresca la página, ya la refresqué, PKXD, buscamos otra vez, ingresamos. Me sale a abrir, no me sale a actualizar, y dice la última actualización 13 de agosto, buah chicos, estoy un poco estresadillo, pero bueno, no pasa nada chicos, yo sé que la pena valdrá la espera, que la pena valdrá la espera, o que la espera valdrá la pena, el punto chicos. Espero que valga la pena esperar todo este sufrimiento por jugar la nueva actualización, valga la pena chicos, de verdad hermanos, qué mala suerte que todavía no haya podido actualizar el juego. Así que nada chicos, era un pequeño vídeo informativo para informar que a la hora y a la fecha no he podido actualizar, porque no me sale la opción directamente. Así que nada chicos, poco más, estar al tanto del canal chicos, estando suscritos al canal, y muy importante, activando la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá avisar cada vez que suba vídeo, y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like. Así que hermanos, dicho esto, dicho que todavía PKXD no me actualiza, o sea mirad, no me sale la última actualización, nos vemos en un próximo episodio hermanos, recuerda que yo soy Feliking, chao chao.